Y estamos en competencia con la pareja número 2. Fuego a la jicotea para que suerte a Dorotea. Fuego a la jicotea para que suerte a Dorotea. Fuego a la jicotea para que suerte a Dorotea. Esa mamita está sabrosa y patea. Fuego a la jicotea para que suerte a Dorotea. Fuego a la jicotea para que suerte a Dorotea. Fuego a la jicotea para que suerte a Dorotea. Fuego a la jicotea para que suerte a Dorotea. Fuego a la jicotea para que suerte a Dorotea. Música Música Que se escuche el aplauso Para la segunda pareja Desde Caracas, Venezuela William Mato y Ornella Bejarano Ganadores del primer lugar En Venezuela Salsa Open Música 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 Música